el lanzador estadounidense trevor bauer dio a conocer señores reveló a los jugadores de los yankees a jugadores de los yankees una oscura verdad de los dueños de las grandes ligas diría mi amigo mi querido amigo víctor manuel vargas boletriz descubrió el agua tibia trevor bauer con esto aparentemente esto es algo que todo el mundo lo sabía señores y es que a pesar de que ya trevor bauer ha demostrado que tiene las condiciones para regresar a grandes ligas porque los números así lo demuestran el jugador ex ganador de zion sigue sin recibir ofertas formales para regresar a las grandes ligas a pesar que como decíamos también ha demostrado dominar a los bateadores de los yankees y los toyers respectivamente aunque en el caso de los doyers no fue el equipo de grandes ligas sino fue un equipo de ligas menores el punto es que durante un episodio porque él tiene su canal de youtube un blog de youtube pues trevor bauer se le aprecia charlando con algunos jugadores de los yankees en el terreno del estadio alfredo heart elud en méxico esto en la serie que estuvieron los yankees de new york con el equipo mexicano que ese equipo tiene un nombre que yo regularmente ni siquiera lo prefiero mencionar porque aunque en una ocasión tuve una diferencia no no así agria con alguien por el nombre porque el equipo tiene un nombre rarito y ustedes lo conocen ya explicando en esta ocasión trevor bauer a los jugadores la razón por la cual no ha recibido no ha firmado con alguna organización de las grandes ligas el punto es que según lo que manifiesta trevor bauer hay varios agentes de las grandes ligas gerentes generales específicamente que lo han buscado con el objetivo de llegar a un acuerdo porque saben las condiciones que él tiene sin embargo cuando los gerentes de los equipos se acercan a los dueños con la idea ellos saben los gerentes ahí es que se enteran las razones por que no quieren firmar a trevor bauer y es que para nadie es un secreto que todos los equipos están unánime están cónsonos como ustedes que le quieran llamar en no firmar a trevor bauer o sea que ya hemos dicho esto anteriormente ya tenemos más de un año diciendo esto trevor bauer no va a regresar a grandes ligas señores no es porque él nos tenga las no es porque no tenga las condiciones 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 tiene él de sobra para estar en grandes ligas el punto es que es el precedente ningún equipo quiere cargar con esta situación de este precedente que estableció trevor bauer a pesar señores que estamos hablando de una persona que fue declarada inocente de las acusaciones que le hizo una mujer de maltrato físico etcétera un juez lo descargó pero aún así trevor bauer y la mlb no van a llegar a ningún acuerdo señores quiero antes pedirle que se suscriban antes de continuar le pido que se suscriban al canal de en sus comentarios denle me gusta cuando ustedes hacen esos señores youtube les recomienda el contenido a otras personas y eso es gratis hacerlo así que por favor le pedimos que lo hagan así que el trevor bauer está consciente de que esa es su situación bauer que pues ganó no lanza desde el año 2021 en las grandes ligas cuando en plena campaña los toyers pues estando con esta situación fue puesto bajo licencia administrativa después de que saliera a la luz ese escándalo de violencia doméstica contra una mujer de california él ganó el saiyong con los rojos de cincinnati en el año 2020 aquella temporada recortada por la pandemia y pero es muy pero muy poco probable que trevor bauer regrese a las grandes líneas o sea las gracias por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga miente